Y estamos recibiendo a Lisandra Echavarría, comunicadora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos en Granma y viene acompañada de, además, la representante de la empresa de grabaciones y ediciones musicales en nuestra provincia, Niovis Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las orquestas de la provincia tienen muchísimas actividades durante estos días con la celebración del 26 de julio y todo el ambiente festivo que hay en la provincia de Granma. Pero, por ejemplo, Pupo y su nuevo expreso están en estos momentos en Camagüey. Me llamó antes de salir al aire y me dijo que van a estar mañana a las 10 de la noche aquí en el bosque. Pero terminando en el bosque mañana, ellos salen, van a estar por Villaclara y después por la capital cubana. Sí, son muchas las actividades también que tenemos fuera de la provincia, pero bueno, también estamos llamados con el pueblo a celebrar este 26 de julio, hasta el próximo 26 de julio, todos los fines de semana en cada una de estas plazas principales en los municipios se estará presentando una unidad artística de nuestro catálogo. Como ya avisaba, ya Yacaré se estará presentando también en la ciudad de Bayamo mañana sábado. En la venta estará el grupo compacto. Por supuesto, hasta Manzanillo llegará una de las orquestas del catálogo nacional, Manolito, Simoné y su trabuco. Mañana estará en Manzanillo y el domingo aquí en el área de comercio. Por su parte, Cándido Fauré también estará acompañando mañana a Manzanillo. En Guisa se estará presentando Bororó y su re mayor. Café Exclusiva llegará hasta Cautocristo. José Pablo y su fusión latina en Iguaní. En Bollas Rivas, MDJ. En Yara, Huacanayabo Latin Show. En Campechuela, Clásicos de Cuba. En Medialuna, Charanga del Caribe. Y hasta Niquero llegará la nueva mecánica. Y en Pilón se estará presentando Así Somos. El domingo, para los bayameses, se estará presentando la original Manzanillo. En Matines, a las 6 de la tarde, en el área del bosque. Y Manolito y su trabuco en el área de comercio. O sea que el domingo en Bayamo está la original a partir de las 6 de la tarde en el bosque. Y Manolito y su trabuco en el área de la comercio. Eso va a ser el domingo aquí en la ciudad de Bayamo. Estas son algunas de las actividades que tenemos. Y bueno, el próximo fin de semana también en Bartolomé y Mazo se estarán realizando los carnavales. Y también en cada uno de los municipios continúan las presentaciones. También quiero decirles que en el piano bar se está continuando con las actividades infantiles. En el área de la pista de patinaje se estarán realizando espectáculos infantiles en horario de la mañana para los niños que también forman parte de estas actividades por el 26 de julio. Claro, y también reiterar que mañana se presenta en su peña habitual a las 8 y 30 de la noche en la intersección de la calle General García y Saco, José Alberto del Ruiseñor. Atención porque mañana en la peña del Ruiseñor se va a estar grabando el programa La Nueva Fuerza que transmite nuestro canal. Y además José Alberto del Ruiseñor va a estar el domingo 5 de la tarde en la gerencia de Artex en el Centro Cultural Mitumbao. Qué bueno. Bueno, la eGren, ¿qué reserva para este fin de semana a Niovis? Bueno, mira, para este fin de semana el Centro Cultural Bayán que abre sus puertas nuevamente viernes, sábado y domingo. Durante estos tres días vamos a estar proyectando audiovisuales del catálogo eGren de 11 de la noche a 4 de la mañana aproximadamente durante todo este fin de semana. Afortunadamente el Videobar vuelve a abrir sus puertas. Qué bueno. Una noticia muy buena que traigo que nuevamente de lunes a domingo el Videobar Sindogaray ubicado en el Centro Cultural Bayán, como muchas personas me preguntan, era el antiguo restaurante del Bayán, hoy Videobar Sindogaray, va nuevamente a abrir sus puertas desde las 3 de la tarde y hasta las 3 de la mañana. Específicamente mañana sábado se estará presentando en vivo Ana Lipúzcoa acompañada del pianista Luis Licea, artista que representa la empresa de la música Sindogaray en el territorio. Por su parte, en el álbum Café Yolanda nuevamente mantiene todos sus horarios de 3 de la tarde a 3 de la mañana, ubicado frente al Pianobar en el Paseo General García. Mañana sábado se estará presentando Salvador Aguilera a partir de las 11 de la noche y el domingo estará Joslaidis Martínez. Nuevamente darle información que todas aquellas personas interesadas en realizar el alquiler del Centro Cultural Bayán para la celebración de eventos sociales, bodas, 15, cumpleaños, todo lo que signifique celebración y que tenga un familiar residente en el exterior puede efectuar el pago por pasarela desde el exterior y va a obtener hasta una rebaja de hasta un 20% en el monto total a pagar. Para mayor información, los teléfonos 481968 o 485287 están a disposición del público. Permíteme organizarte el fin de semana. Mira, el fin de semana puedes ir hoy al teatro 10 de octubre. Mañana puedes estar en la Sala Teatro José Joaquín Palma con las propuestas que vas ya casi casi a recibir. ¿Y el domingo en el video bar? No, no. El sábado ya saliendo de la José Joaquín Palma te vas para el video bar que además me has dicho que no has visitado. Y bueno, el domingo puedes irte a mi tumbao con cheo. Mira, mira, mi esposa está viendo el programa y ella sabe que la invité desde el sábado pasado para ir al video bar. Lo que pasa es que no habíamos podido. Pero yo te iba a decir algo más relacionado con el video bar. Y es que estos actores de primerísimo nivel que tenemos de visita en la provincia bien pudieran, terminando su actuación, ir al video bar. De verdad, es una invitación que la van a pasar de maravilla. De lujo. Yo no he estado, pero todo el que ha visitado el video bar ha hablado muy bien de él. Y este fin de semana, si salgo de esa deuda, yo salgo de esa deuda el fin de semana. Tú vas a ver que sí. Gracias, Lisandra, pero además hay que ir a bailar con Manolito y su trabuco y con la original de Manzanillo. Habrá tiempo para algo más el fin de semana. Mire.